No, definitivamente creo que este esfuerzo que está haciendo COEP es adicional a lo que ya se está haciendo. El gobierno por su lado debe seguir tratando de obtener vacunas, por el ISV vienen vacunas también ahorita a finales de abril o principios de mayo, tenemos esta nueva iniciativa de COEP, entonces es simple y sencillamente un esfuerzo más el que nosotros estamos haciendo para apoyar, porque como decía Daniel, nosotros necesitamos regresar a la normalidad o una normalidad relativa, necesitamos recuperar nuestra vida económica, nuestra vida familiar, nuestra vida social y para eso necesitamos que la mayor parte de la población esté inmunizada y por eso es que nosotros estamos tan interesados, estamos metidos de cabeza en buscar un mayor número de vacunas, como lo venimos diciendo desde el año pasado, necesitamos tener más vacunas adicionales a la iniciativa COVAX y a las otras iniciativas que pueda tener el gobierno para poder inmunizar a nuestra población. Pedro, y vale la pena que termines de explicar, porque si tú vistes en la lectura de los mensajes que hacía Gabriel Andino, mucha gente es escéptica y cree que van a terminar comercializando estas vacunas. Explícale en forma adicional a lo que ya decía Daniel Fortín, cuál es el procedimiento. La gente se está imaginando que cuando vengan las vacunas van a ir directamente a las empresas que las solicitaron al Consejo Hondureño de la empresa privada. Explícale que las vacunas tienen que ser certificadas por ARSA, por una cadena de frío que solo la manejan las instituciones como la universidad, los mismos hospitales y que luego los trabajadores tendrán que írselas a aplicar al Seguro Social en función de la lista que tiene el COEP o al Ministerio de Salud. Esto es bueno para que ese escepticismo inherente a nosotros los hondureños se disipe por lo menos con este asunto de las vacunas que pueden venir por la gestión del sector privado. Adelante, Pedro. Es correcto, Renato. Y mira, me gustaría empezar un paso atrás con la compra. La compra la vamos a hacer directamente a un laboratorio. No nos interesa comprar a través de intermediarios que ganen comisión. Nos ha llamado mucha gente, Renato. A mí, estoy seguro que a Daniel, a Juan Carlos y al resto de personas que estamos de alguna u otra manera tratando de colaborar con este esfuerzo para ofrecernos ayuda para comprar las vacunas. Algunos porque genuinamente quieren ayudar sin ningún interés y nos quieren conectar directamente con los proveedores y otros porque quieren hacer negocio. Esto no es para hacer negocio, ni para el que compra, ni tampoco para revender. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las personas que nos pretendan hacer contactos sean personas que genuinamente nos quieran ayudar sin tener ningún interés económico porque este esfuerzo que vamos a hacer todos los empresarios no es para que nadie se vaya a lucrar con él. Entonces, una vez que logremos comprar las vacunas, que es cierto, no va a ser fácil, conseguir vacunas en el mundo en este momento no es nada fácil, pero en algún momento las vamos a tener que conseguir. Una vez que se compren las vacunas, entonces, para empezar, la compra va a ser a nombre del gobierno de la República. ¿Por qué? Porque los laboratorios no la están vendiendo a empresa privada. Entonces, nosotros ponemos el dinero, el gobierno hace la compra a nombre del gobierno con el dinero que nosotros ponemos y luego se le entregan las vacunas cuando vengan a la Secretaría de Salud y al Seguro Social, quienes son los que van a manejar en función de los listados que nos den las empresas que le están pagando las vacunas para poder vacunar entonces a los trabajadores, a sus familiares, y luego vamos a definir la parte que es donación a quién se le va a donar. Había una pregunta de una persona que, si mal no recuerdo, creo que era Marino, que lo puso en las redes sociales, que leyó Gaby, y ahí lamentablemente, si esta persona no tiene un patrono que decida regalarle la vacuna, lamentablemente, pues no le vamos a poder apoyar. Él tiene que buscar alguna manera de que en su empresa o que se agrupe con otras personas y que contacte a la Cámara de Comercio de Cortés o a la Cámara de Comercio de Tegucigalpa o a la ANDI o a cualquier asociación empresarial o directamente al COER para poder entonces hacer la compra de la vacuna. Pero repito nuevamente, no queremos que haya negocio ni en la compra, por eso es que estamos teniendo cuidado con las personas que nos llaman para asegurarnos de que sea que nos van a ayudar sin ningún interés económico para contactarnos directamente con los proveedores y no es que están tratando de intermediar a cambio de una ganancia. Y segundo, las vacunas las vamos a traer, se las vamos a entregar a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social porque ellos tienen las cadenas de frío para el manejo de la vacuna, ellos tienen el personal para manejarla y también para administrarla porque inyectar una vacuna no es así nomás, hay técnicas para inyectar vacunas y hay que tener también personal médico listo ahí por si alguna persona tiene alguna complicación de salud por estrés o por una reacción alérgica o cualquier cuestión. Entonces, nosotros lo único que estamos haciendo es tratando de gestionar la compra a través de los contactos que tenemos y poniendo el dinero. Todo lo demás se hace entre ARSA, Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y eso es bueno que lo remarquen, las vacunas se compran a nombre del gobierno pero la gestión para la adquisición de esa vacuna la hace el sector privado. Correcto. Que ese es el valor agregado de esta transacción, ese es el valor agregado de esta transacción, la expertise de los empresarios en la importación de medicamentos, eso es lo que hay que aprovechar. Entonces, que quede claro eso. Hay una cosa, Renato. Y tiene razón Pedro. Que lo que hablaba de Pedro, o sea, en este momento a uno le han salido miles de amigos y de verdad que nos ofrecen vacunas. Y como decía Pedro, muchos de ellos lo hacen en forma genuina porque quieren apoyar, otros tal vez quieren ganar alguna comisión. Pero entonces, eso significa que hay vacunas disponibles. Eso significa que hay laboratorios en el mundo que están vendiendo vacunas y están tratando de comercializarlas porque han mandado cartas de laboratorios que tienen disponibilidad, han mandado diferentes cosas que se van a estudiar, se van a analizar sobre la mesa con toda la transparencia del caso porque definitivamente queremos que las vacunas se compren directamente al laboratorio. Qué bueno que lo digan porque hay empresarios que creen que le pueden vender al COEP. No, 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 y no, no es así, entiéndanlo. No es así, no es así. Hay muchos empresarios que creen que le pueden vender al COEP. No es así la situación. Luis y después el doctor Marco Antonio Medina. Sí, para terminar de aclarar, Renato. Hay un grupo específico que tenemos nosotros en este momento del sector privado que está haciendo ese filtrado de todas esas ofertas que hay porque como decía el doctor anteriormente, hay mucho mercado negro, hay mucha gente que quiere aprovecharse de la situación y nosotros este es un esfuerzo muy serio el que estamos haciendo, muy transparente y primero hacemos toda una evaluación de las personas que nos están llegando, como dice Daniel, con buenas intenciones, pero nosotros hacemos todo un estudio previo para definir si es una oferta real o no. Y si ustedes leyeron bien el acuerdo que tenemos, solo podemos comprar directamente a las farmacéuticas sin intermediarios porque eso nos asegura de que realmente es un producto de calidad el que estamos teniendo. En los mismos grupos de trabajo en los que estamos permanentemente, casi 24-7, está ARSA y está el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ARSA, porque obviamente es la agencia de regulación, ellos tienen además conocimiento de la calidad de las vacunas y el Instituto de Seguridad Social, pues ya tenemos nosotros una experiencia previa con el 1.4 millones de vacunas que se han comprado y tienen todo el conocimiento técnico. Con la parte logística también nosotros vamos a hacer un plan logístico donde también vamos a apoyar con lo que se necesite, los camiones de frío y hay varias empresas que han ofrecido estos camiones para poder hacer el transporte, empresas de seguridad también para darle seguridad a las vacunas. O sea, es un esfuerzo conjunto que está haciendo el sector privado. De todas las iniciativas del sector privado, esta es la más sensible y complicada que se han metido y la operación debe ser con un bisturí fino porque si alguien anda con otras intenciones no sabe la gravedad que le puede acarrear al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Nosotros pensamos que eso no va a pasar y por otro lado solo se van a comprar vacunas que estén aprobadas. O sea, eso es importante. Muy bien, doctor Marco Tulio. Hay algunos elementos que la empresa privada tiene que tener mucho cuidado y efectivamente por eso es de que yo planteo que el Pacto Nacional de Vacunación contra el COVID debe de ser establecido y se lo voy a mencionar por cuatro o cinco elementos. Primero, la calidad de la vacuna está íntimamente relacionada con los trabajos científicos que se han llevado a cabo y que deben de estar documentados y evaluados. Nosotros en la universidad hemos evaluado cuando hemos emitido un dictamen hasta incluso quién lo está produciendo. Para poner un ejemplo, la vacuna de la India de AstraZeneca está siendo desarrollada por el Serum Institute. Nosotros no fuimos a meter al Serum Institute si estaba certificado mundialmente porque usted puede luego tener una vacuna mal hecha, como ocurre con muchos medicamentos que son prácticamente inservibles. Hay que prestar atención en el componente científico, de los datos científicos de estudio fase 3 y los datos de quién está produciendo. Segundo, hay que garantizar que el contacto no sea un estafador. Por eso hay que confirmar y ustedes lo saben muy bien. Eso es así.